No se le pregunta nunca nada a los cubanos. Entonces, muchas veces eso lo ven como una virtud de tener, no tener internet, una virtud porque así pueden jugar, no sé qué, pero realmente lo estás haciendo por dirección o es porque no se lo han dado. Y la otra que reflexiona, estoy en una, he estado en un extranjero y he visto personas, en vez de estar conversando durante una muerte todos conectados, bueno, espera que llegue la conexión y después que no te denan, te das lo que se mía la verdad. Y entrar en el siglo, ¿no? Exacto. Que todavía, por cierto, eso es lo mismo. Y entrar en el siglo XXI. La revolución logró en no llegar al siglo. No llegar, no se ha llegado. Vamos a tomarnos a otro pasaje de este documental.